Hola que tal gentecita como estan? Perdón por haberme retrasado otra vez Esta semana me he estado retrasando muchisimo La verdad que quiero que me perdones La razón es muy sencilla, cosas y cosas que hacer No se si supieron pero tuve una entrevista Si no lo sabes es porque no me sigues en mis redes sociales Deberías de seguirme Aprovecho por invitarte al canal Tiene una chica que hace unos videos super super padres Pero tiene bien poquitos suscriptores Así que te invito a que vayas y la apoye Ella me ayudó a hacer esto como el que viste ahorita que desean suscribirse Muchisimas, muchísimas gracias Te lo agradezco de todo, todo corazón En la descripción está el link de los videos de ella Para que vayan y se suscriban y vean sus videos Y bueno en esta ocasión les traigo un haul bien 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 padre De una tienda que se llama She Endure Y también les traigo una mascarilla buenísima Super sencilla pero buenísima Y bueno se las tenía que enseñar Porque neta me sirvió de uno a tres días Y bueno es que como saben iba a tener esta entrevista en televisión O sea era televisión de aquí nada más en mi estado Pero para mi fue muy importante porque fue por mis videos O sea más que nada gracias a ustedes Tiene aprovecho para decirles que gracias a ustedes Ya estamos a punto de llegar a los 200 mil suscriptores Así que si tu eres una nueva aquí Te invito a que te suscribas en la partecita aquí abajo En verdad de todo corazón Muchísimas, muchísimas gracias Y pues les decía me invitaron Y yo traía como que la cara muy fea Por este calor insoportable que está haciendo aquí donde yo vivo Entonces dije voy a buscar una mascarilla Y bueno preguntando Que absolutamente la abuelita de mi Romy me la pasó Y está buenísima Entonces te voy a dejar para que la veas Y ya no te voy a ocurrir hablando Muchísimas gracias por todo Vamos a comenzar con este video Necesitaremos pepinos, azúcar Y ácido acelcílico o aspirinas Lo primero que vamos a hacer va a ser poner unas cucharaditas Las que tú sientas necesarias la cantidad que quieras De azúcar en nuestra licuadora Después vamos a aplicar un pepino pero picadito Y después las aspirinas Si sientes que necesita agua ponle poquita Yo le puse poquita porque mi pepino estaba muy 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 seco Vamos a aplicarla haciendo así como circulitos En nuestra cara muy suavemente Y masajeando todo nuestro rostro Y mientras esperamos a que se teque Te voy a enseñar el haul Y bueno como les dije Hacemos una pausa En lo que nuestra mascarilla se seca Que le va a quedar super super padre Y les quiero enseñar algunas cosas que compre Bueno que están padrísimas Voy a empezar primero con los pantalones Que fue lo que más encargué Bueno quiero hablarles de la calidad de los pantalones Esta buenísima tela gruesa Cargué un pantalón de estos Que fue el que utilicé para enseñarles Como entubar un pantalón Si no has visto el video Te lo dejo en la descripción Y está padrísimo Porque se ando usando de nuevo Este tipo de pantalón Como de militar Así con las bolsas Tiene bolsas en la parte de atrás Y se me hace bien 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 padre Y bueno el corte está bien padre A mi me gustó mucho Y es este Está super padre Y calidad muy 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 buena También está este de mezclilla Que yo siempre El problema que veía en las páginas chinas Es que la mezclilla venía muy delgada Y ahora tengo que hablar bien De este pantalón La mezclilla está gruesa O sea no gruesa como de un Levi's Pero si esta gruesa Más que todos los pantalones Que vienen de allá Desde China Está padre este pantalón Es sencillo azul Y tiene estos detallitos En la parte de acá atrás Que me gustaron mucho Vamos a dar un 10 A este pantalón Se están usando muchísimo Estos pantalones Y yo aquí no los había visto Pues yo vivo en un rancho A lo mejor ustedes en su ciudad Ya los ven Pero yo no los había visto Y lo encargué Y me estoy Fascinado Este pantalón Que yo le digo Pantalón de cagado Pero está súper Súper mega padre Tienen estas bolsitas ahí Y luego es como miren Uuuu Como está hecho popó Está bien 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 padre Y atrás también Tienen otras bolsitas Que es estas Hace que no se dan Las nalgas tan pequeñas Y entubado Tiene un corte bien padre Miren aquí tiene como unas Unos de Unos Hay como unas fincitas Aquí está bien 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 padre Entubado Y la parte de abajo es así Y la calidad también muy buena De un pants Como ni corriente tampoco Así como Ah la calidad es buenísima Pero muy 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 padre Encargué otro que este Si este queda padre puesto Este dice Quítate que y te voy No sé Está padrísimo Y estoy enamoradísimo De este pantalón Enamoradísimo Este es un poquito más entubado Como puede ver Súper súper padre Es un poquito más delgado Que el rojo Pero está Bien 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 padre Atrás dice Como Pues sabe que significa Que eso Pero está bien bien padre Y miren Es como Está de silate la puerta Encargué también esta camisa Que camisas no había muchas opciones Bueno sí había muchas Pero yo soy muy especial Con las camisas Y esta me gustó mucho Por un detalle Que está bien Esa sí Pero de pronto Como que se ve Sin estampado De pronto Como con estampado Dejen eso Una toma de cerca Nada Sin nada Así como que Contraluz Está súper 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 padre Y tiene Otros botoncitos aquí Me encanta También estas letras Que ven aquí Que dice In this house We are family Be a happy dream Be a happy dream No sé inglés Pero vamos a ver No entiendo lo que dice Y están súper súper padres Son calcas Yo pegué letra por letra Pero no manches Le dan una personalidad A la pared Súper padre Súper cute Y no está tan chiquito Está como medio grande Y lo puse en esta parte de aquí Regularmente puede ir en la sala Y eso Pero yo lo puse aquí En mi cuarto Porque me gustó bastante También le cargué Estas gotitas Que son como En tres De estas No son calcamonías Son así como En laces O sea ¿Cómo les puedo explicar? Si alcanzan a ver Como así como Está súper súper padre Tienen pegamento Y me parece que le dan Al armario Miren Le dan una muchísima personalidad Se ve bien 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 padre Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Muchísimo 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 Ya sabes que me ayudas bastante Con un pulgarcito arriba Esa es una importancia Para que Para que yo me sienta Muy 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 bien Conmigo mismo Coméntame aquí abajito Si te sirvió la mascarilla Y también Coméntame aquí abajito Si te gustaron los productos Que te enseñe Que también están Súper súper padres Me sirvieron unos Muchísimo de decoración Y bueno ya sabes Que todos Todos los links De estos productos Están en la descripción Para que vayas Y los cheques Están baratísimos Y llegaron en un súper buen estado No olvides seguirme Por mis redes sociales Que son Facebook Twitter E Instagram Y no te olvides Que tengo otro canal De comedia Y tengo otro canal De vlogs diarios Y tengo otro canal De Acelia Para que vayas Y te suscribas Y todo buena onda Nos vemos aquí El próximo lunes Para amanecer en martes Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!